El chupinazo de San Fermines de 2013 será uno de los más recordados en la historia reciente y pasará a la historia por la acción desobediente de los denominados Arantzalevisardunac, los famosos barbudos de gorros de paja que colgaron una icurriña gigante frente al ayuntamiento minutos antes de lanzar el cohete. En 2003, UPN y PSN pusieron en marcha la Ley de Símbolos, que prohíbe, entre otros, la colocación de la icurriña en edificios públicos. Pero no contento con ello, UPN decidió hace años comenzar su cruzada política para que no hubiera ni una sola icurriña en la plaza el día del chupinazo, poniendo filtros policiales para ello o incluso interviniendo en medio de la plaza. Así llegamos al chupinazo del 2013, año en el que la plaza acogió la mayor y más vistosa icurriña de todos los años. UPN no tardó en poner en marcha una amplia investigación y en detener a varios ciudadanos. Al final, bueno, de las seis personas que nos detienen en un inicio, dos ya quedan fuera del proceso y por otro lado suman a una quinta persona y a todos nos acusan de, la acusación genérica es desórdenes públicos. Por un lado está el Ministerio Fiscal que nos acusa de desórdenes públicos basándose en un artículo del Código Penal, que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero que viene a decir algo así como que la condena será de cinco meses de prisión y dos años, creo recordar, dos años de una inhabilitación, le llaman, una inhabilitación para el sufrimiento pasivo por un lado y por otro lado para no permitirnos congregarnos en acciones, en acciones, no perdón, en momentos que sean multitudinarios en la calle, de expresiones multitudinarias y de muchas personas. Eso por un lado es el Ministerio Fiscal y por otro lado la acusación particular que la ejerce el Ayuntamiento de Iruña, gobernado por Unión del Pueblo Navarro, pues lo que pide son dos años de prisión y tres años de esa inhabilitación especial de la que hablo. Entonces esa inhabilitación entendemos que de cara al juicio tendrán por supuesto que ceñirla un poquito más, puesto que un alto multitudinario puede ser desde un partido de básquet, se me ocurre, a una marcha pacífica por la calle o a unos sanfermines participativos en cualquier plaza o calle de esta ciudad, por lo tanto entendemos que tendrán que ceñir un poco más y a ver exactamente lo que da de sí esa petición. Sin embargo, la acción tuvo un gran respaldo por parte de la ciudadanía, tanto de Iruña como de toda Anafarroa. Creemos que cada vez son más las personas, cada vez es más gente la que apuesta por un nuevo modelo tanto de sociedad como de ciudad en Iruña. Y bueno, el caso este de la Icurriña de 2013 remarca un poco las ganas, la ilusión que prevalece en los sectores populares de la ciudad. En ese sentido estamos, podríamos decir, casi desbordados, ¿no? Cierto es que seguro en qué fechas señaladas como cuando hay mayor congregación de personas, ¿no? En fiestas de algún barrio, en fiestas de Iruña o etcétera, pues te juntas con mucha más gente, ¿no? Y pues bueno, con naturalidad, con total naturalidad se te acercan a saludarte, a darte ánimo, a decirte que lo que entendemos todos es que esto al final, a nosotros somos cinco cabezas de turco, de la ciudadanía de todo Anafarroa, puesto que esto al final es un juicio más contra el sentir del pueblo de Iruña y de Anafarroa, ¿no? Entonces ese mismo pueblo es el que viene a darte su ánimo, a darte su apoyo, a decirte que lo sienten como propio, como suyo y que por supuesto van a estar en todas las movilizaciones que se desarrollen, van a acudir ya al juicio y que ánimo, ¿no? Además gente de todos los colores, ¿no? Por supuesto que hay personas de Cierre Berchale que apoyan, hay personas del mundo de Geroabay que vienen a apoyar, hay personas de izquierda a izquierda, hay gente del PSOE, hay gente de todos los ámbitos y de todos los colores políticos, ¿no? Y hay gente que no pertenece a ninguna siglas o a ninguna familia política de Anafarroa, ¿no? Al final es una... Como bien he dicho al principio, la Icurreña para muchas personas significa libertad, significa integración, significa un proceso antifranquista que se hizo bajo esa bandera. No solamente en Euskal Herria, sino... No solamente en Afarroa y en Euskal Herria, sino a nivel del Estado se vio así, ¿no? Y bueno, pues existe mucho cariño y mucho aprecio hacia nuestra enseña, ¿no? El próximo 8 de octubre, los cinco acusados de colocarle curriña serán juzgados en la audiencia de Pamplona. Este juicio, entre otras cuestiones, dejará en evidencia la situación de excepción que se está viviendo en Afarroa y especialmente en Iruña, donde mediante la utilización de leyes excluyentes como la ley de símbolos, se trata de... tratan de castigar a todo tipo de persona que trabaje de una forma pacífica por un nuevo modelo de ciudad y de sociedad. Entendemos que la acción que hicieron los barbudos a Arranchales, para nada, para nada, pero ni de lejos, es la comisión de ningún delito y simplemente entendemos que Unión del Pueblo Navarro, una vez más, está posicionándose en contra de gran parte de la sociedad de Afarroa y Iruña en concreto, que como he dicho antes, ve con estupendos ojos la colocación de la curriña en cualquier institución, en cualquier zona de esta ciudad, en cualquier lugar público, al igual que en privado, no hay más que darse una vuelta por cualquier calle de Iruña y ver los balcones, que hay cientos de curriñas colgados de ellos, pero Unión del Pueblo Navarro insiste en posicionarse en contra de esa inmensa masa de ciudadanía y alega para ello una supuesta ley, una ordenanza, una ley que ha sacado de símbolos, que le llaman ellos, en el cual parece ser que está prohibido lo legal. O sea, es algo increíble. Cuando encima, concretamente en esta ciudad, sin irnos más lejos, tenemos casos que sí que están vulnerando realmente la ley. La ley, los derechos fundamentales de las personas humanamente, moralmente, éticamente, como por ejemplo podríamos hablar de ese edificio que se encuentra, ahora estamos en Agastelo, en Parancha, pues un poquito más arriba, que sería el edificio del mal llamado Los Caídos, que en el cual se encuentra además enterrado uno de los generales golpistas, fascista, homófobo, xenófobo, del año 36, del 18 de julio de 36. Ahí se encuentra enterrado, siguen practicando sus misas de celebración de no sabemos exactamente qué, de un genocidio, que es lo que ocurrió. UPN sigue sin hacerle frente a ello, sin pararlo. Es más, jamás, todos sabemos y todas sabemos que jamás ha condenado el lanzamiento fascista, el golpe de Estado fascista que acabó con la ilusión de tantas y de tantos depositar en aquellos años de aquella segunda república. Entonces, frente a eso, sí que, sin embargo, todo lo que sea el movimiento popular, todo lo que sea activación de la ciudadanía por intentar transformar esta sociedad, por intentar producir un cambio real, generar ilusiones, generar puntos de encuentro, todo eso sí que es una lucha y una pelea constante para Unión del Pueblo Navarro y se reafirma en sus tesis de imponer, de imposición y muchas veces rayando lo caciquil, ¿no?, digamos. Sin ninguna duda, está claro que este juicio va a crear gran expectación y va a volver a poner en el centro del debate político la ley de símbolos en Nazarroa. ¡Gracias!